Movimientos sociales vinculados a la ciencia y la tecnología expresaron respaldo a los candidatos chavistas del gran polo patriótico e hicieron un llamado a la población a votar por las luchas que quedan por consolidar. Movimientos y colectivos vinculados a la ciencia y tecnología estamos dando el apoyo masivo a los candidatos que este 6 de diciembre van a dar la lucha para que nosotros dentro de la asamblea logremos hacer los cambios necesarios. ¿Cuáles son esos ámbitos? El cambio de la ley de semillas, el cambio para la ley de infogobierno, los cambios necesarios para poder lograr nuestra patria libre y soberana. Nosotros como Movimientos Sociales estamos apoyando a los candidatos a la patria, a los candidatos que están con el empeño de la construcción de la sociedad socialista que necesitamos para continuar no solamente el negado de Chávez sino para continuar construyendo la sociedad emancipadora que necesitamos en estos momentos para reconstruir la patria grande, la patria de Bolívar. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!